Yo Los corritos inéditos De la tecla para el mundo Y si preguntan como fue que todo esto empezó Ya le he buscado de este morro y para hoy sé quien soy Todo tiene un poco de riesgo pa' vivir mejor Los pasos de mi hermano y siendo el mayor Poco a poco le fui aprendiendo todo se me dio Las cuentas, números, libretas en el trabajo Yo soy un hombre de palabra, muchos saben bien Con San Judas traigo tatuado, ya sabrán por qué Me cuida siempre por lo tanto y por ser un cabrón Tenga los huevos para limparse y querer dar el bajón No crea que andamos a penitas con lo que se ve De nogales a la angelina seguido me ven Anda chambeando, trae negocios, píreme ya sabrán de qué La vida puede ser injusta en un mundo de guerra Ahora he sido leal a mi derecho pero a mi manera Aprendimos a trabajar a pura vieja escuela Ya me ha tocado batallarla y tuve tropezones Y he tenido que lidiar con muchos socicones Los que no quebraron platos saben bien traidores La vida me comprobó Que el camino está cabrón La vida me comprobó Que el camino está cabrón Ya me ha tocado batallarla y tuve tropezones Bien, la vida me comprobó La vida me comprobó Que el camino está cabrón La vida me comprobó Que la vida me comprobó Que el camino está cabrón